bueno muchachos buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que nos vayan a ver pero ya desayunó hijo no todo es todo bien todo correcto pues hoy en día tenemos un nuevo video en el cual se va a hacer hoy vamos a hacer limpieza aquí hoy vamos a hacer limpieza este viene pues es que como ha estado norteando dos días verdad que juega ya me tenía fastidiado tanto norte tanto polvo yo creo que todo verdad imagino el norte lo zarandea de un lado para otro a uno así es cierto hay un gran árbol y le cayó unas cosas por ahí también a la orilla de la calle así que el norte no nos dejó trabajo aquí en donde grabamos miren nos dejó mucho trabajo cuatro visión el más chambroso así que hoy manos a la obra todo el equipo del salvador es vamos a hacer limpieza acá en nuestra serie donde nosotros grabamos porque miren está bastante sucio y muy pronto tendremos la visita de un canal así que pronto vamos a tener la visita de un canal así que van a saber así que muy pronto los suscriptores van a poder conocer qué canal nos va a visitar usted sabe pero que nadie le le va a visitar vaya entonces vamos a la obra así que todo va a buscar ahí algo que hacer para poder limpiar acá uno para estar barriendo te va a estar ahondando la basura este día está con sin batería la basura ya para acá también en el en el en el nilo ya está el nilo bueno estaba el nilo que es lo que amaron entonces vamos a la obra todo el equipo a hacer limpieza acá a limpiar porque en realidad ahorita ahorita tenemos que asear bastante acá ahora si mover las estacas también no hay modelo está que están ahí porque eso está acá están por un propósito pronto vamos a comenzar aquí también nada aquí y medio vamos a trabajar juego cabal vamos a poner el juego y también le pone le pone mente a la nadie le pone mente me llega me llega de rebusca la hipota la estrella no tiene le dice para que así más rápido terminamos también así más rápido también terminamos aquí ahí está bien también todo esto aquí está sucio así que vamos a limpiar toda esta parte de acá así es a dejar bien limpio ni anayeli usted se limpia en su casa y allí son como cuatro me levanto temprano hacer ejercicio antes de venirme por acá porque no me dejan salir a qué hora se levanta 5 a la mañana levanta hay que hacer un solo montón primero aquí recuerda que ya no 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 toda 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 por pedacito de marañón ahí está él como se llama puede le echar ahí de paz despacio y aquí tengo el juego Echale, no le va a echar mucho Echale ahí normal A modo de que logre agarrar la basura Allá también, ve En medio, mira, en medio Te voy a enseñar una táctica No, hijo, no seas bruto Aquí, ve Ahí en medio, echale Echale en medio Es que vos sí, te faltan 10 para el peso, fíjate En medio, echale Echale en medio Y luego le prende el juego ahí Sí, ajá Vaya, ahora tirale un foforito Ah, te acabaste Te voy a quemar la narra La escoba a la señora Ponerle el juego en medio Ahí está Vamos a dejar bien limpio aquí Nuestra sed donde grabamos Nos vamos a regar porque no hay agua No hay agua, se ayuda el agua Se ayuda, la luz no tiene el agua Y comentarles a los amigos suscriptores También de que muy pronto Pues vamos a hacer acá Una ramada muy bonita Pues cuando nos visiten acá Los suscriptores Aquí los esperamos, ¿verdad? O cuando nos visiten otro canal También, pues aquí los esperamos También Ayer hicimos esta banca Ahí está cocin Sí La fabricamos Ajá Sí, yo les dije Mira, patrón Ya le ha hecho una banca Y yo les dije Desde ya día tenía yo la idea De hacer una banquita Ajá Solo que no hemos terminado Porque todavía falta Algo larga Nos falta todavía Que cortarle con la sierra Ahí Pero también nosotros Aquí en El Salvador Nos rebuscamos Pues sí No, para que vean Que no hay necesidad De andar gastando Sillas ¿Verdad que usted? Pues sí No, también tenemos sillas Pero imagina cuando nos visite Bastante gente usted Sí, hombre Hay que estar preparado Ajá No van a alcanzar las sillas Sí, hombre Pues sí, chiquita Pero el canal Pero Cabal Se va a quemar Se la hace Mira Nayeli ¿Y usted con qué canal Le gustaría Que nos visitara O visitar nosotros? Todo allá Así sinceramente ¿Qué canal le gustaría Que nos visitara O nosotros visitar Lola? Todo allá Sí, también allá ¿Cuál? La verdad Ajá El Go El Go Pero si ya hemos estado con el Go Yo digo uno con el que nunca hemos estado Hay 4K Ah ¿Cómo niña? Ah Ah Niña Ah Nayeli Y esa pizza Y esa pizza Quiere ver a su primo Nano Nano La Nayeli Ay que sí Así La Nayeli Este quiere ver La melisa La coquita La coquita Ajá Sí, es como que Toda su familia Del 4K quiere ver A ver Pues sí Nayeli Usted es familiar De enano No, de enano Sí Sí, de enano De enano De enano De enano De él Parece que es hermana De mi mamá Pero mire Nayeli es prima suya Dice va Sí La coquita también Y la Jenny Es que bien Ay, no hay veces Que yo ni sé Es que la familia Riega va Usted Ay, sí, usted Pero sí Me acuerdo Cuando la Nayeli Estaba chiquita Todavía Salíamos aquí Juntas Y así Y bailábamos Juntas Un día En el Mega Store Me acuerdo yo Parece que yo tenía Diez o once años Parece que tenía yo Este Llegaron los payasos Y iban a dar premios A que bailara A que bailara mejor Y usted y la Nayeli Y el cuatro canos Quedamos empate Gran coincidencia Ah, huila A las dos nos pusieron A bailar reggaetón Y a las dos Quedamos así A las dos nos tuvieron Una muñeca Cada uno de diez Alegre Cuando le daba Una muñequita Sí Yo pasaba a ser payasada Este amigo Estaba pequeño Para que me dieran juguete Ya no estaba en el ripeo ¿Cómo se llama? En lo de estos Sí, pero le llaman Hola También También Al pony Montando al pony Ajá Y montando también A la cabra ¿Cómo es? ¿Cabrera o? La cabrera Pero cuando estábamos pequeños Ay, yo me gustaba la muñeco Ajá Cuando yo tenía veinte años Antes Yo estaba más pequeño Hola ¿Qué está aquí la de vos? Ahí digo yo que hay que quemarla Pero más para ella Ajá Más para ella Ahí digo yo que hay que quemarla Vale, entonces comenzamos aquí A hacer limpieza Miren, gran diferencia Vanayeli Ay Mi casa así estaba Ajá Mi casa estaba más Llena de mango Verdes Que de basura Todos me los aventuraron Y la verdad es que aquí Verdes no se puede Comer porque Cuando están verdes Es un hongos lechoso Ajá No son de los indios normales Eso sí es Pero siempre me dieron lástima Que estuvieran ahí Y Anayeli ¿Qué le quiere decir a los suscriptores Que siempre la apoyan Y la miran ahí Los videos? Ah, ¿qué les quiero decir? Ajá Que me siguen apoyando Y pues Que no se crean De otras cosas ¿Verdad? ¿Cómo que otras cosas usted? Me refiero a que Se quebró Me refiero a que no No Me refiero a que yo Soy diferente Ah Lecho que yo sea así Toda Alocada No significa que yo sea No, no, no Esa la vamos a jalar En un hilo Ajá No significa que yo sea Ya sabes Sí, sí, claro La entiendo La entiendo Dijo Rosendo Mientras esté viva Pues yo también Lo seguiré apoyando Ah, ok Gracias Así es Y gracias por todo El apoyo Quiero decirles que los quiero mucho Y que siempre los voy a llevar aquí En el Kokoro Aquí Mira Y el nilo Y el nilo Allá está sirviendo de muro Y bueno Vamos a necesitar algo Para jalar la basura No me más para abajo Que la hagan No me no puede quemar Ahí hay ropa No se puede quemar Vamos a necesitar un pedazo de saco Un pedazo de nilo Por arriba pues Por arriba Que la vamos a tirar Qué diferencia va Después vamos a barrer Todo eso que está quemado Ya para Para dejar limpio No, la verdad Y que no se pierdan Porque vienen Unas series Están re lindas Que van a estar Sabrosas Eso Falta la otra parte Ya Falta la otra Donde vayamos Y la Y otra La de Los compadres Pues es que se llama el tema Ya estoy casi terminando La de editar Vaya No se lo pierdan Porque va a estar Es que mire Pues series así Cuesta editar Vieras De cinco a seis horas Para estar editando No Y el personaje Que me tocó Ay no Puro Nicolás Maldini Nicolás Maldini Justa que le pica El nilo Pero que usted Se está quemando La banca patrón Le pica el nilo Pero No está quieto La niña La niña Bien oficiosa Viene hoy Marriéndole a la llena Altacuacín anda Patrón le dijo Yo lo voy a arreglar Toda la zona Dice Miren si es bruto Miren Si Le dije yo No 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 Bueno Nayeli Vamos a continuar Aquí Terminando de hacer La limpieza Acá en la sede Bien oficiosa